ah amigos amigos como estamos al fin al fin llegó este nuevo este nuevo juguete fíjese usted nada más y nada menos tenemos por acá el subwoofer electro voice en x200 de 18 pulgadas 18 sp así que vamos a abrirlo vamos a hacer así un poco rapidito este vídeo verdad para ver qué es lo que contiene y posteriormente quizás vamos a hacer algunas pruebas verdad yo personalmente lo lo provee en la de servicios y quede impresionado sí ok amigos ya conectamos por aca este speaker este subwoofer activo lx200 de la marca electro voice yo me quedaba impresionado con sus especificaciones técnicas con un amplificador de hasta 1200 watts de potencia con la calidad de electro voice que no opaca el resto de las demás bocinas tengo unas lx y ahí igual en el centro de servicio las probé con unas lx y me quedé impresionado de escuchar como la distribución de los instrumentos se hace de acuerdo a la fabricación al tipo de speaker si es un subwoofer los graves y los medios altos aquí tenemos su menú su menú básico su menú siempre verdad para acá tenemos volumen vamos a ver hasta hasta más 10 hasta más 10 en esta parte tenemos en mute menos 80 menos 80 y hasta más 10 decibeles presionamos tenemos un modo acá music que tú deseas 120 150 si es el modelo x 200 de 12 pulgadas de 15 zx y las va a conectar o el bajo el bajo de kx que es es diferente es el bajo z lx y te las va a conectar con unos speaker electro voice de la misma marca o si lo quieres y si tus bocinas por ejemplo no son de la misma marca verdad el led si quieres activarlo o no para que te dice el límite o el pic hasta donde quieres llegar luego tenemos más abajo el display verdad para retroceder para poder opacar la pantalla el brillo el contraste y acá regresamos para guardar tus tus settings puedes también controlarlo con la aplicación verdad electro voice que vas a hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo en este menú muy interesante para resetear todo la información el x 200 y la marca de ahí salimos verdad con este si ya luego tenemos por acá un poquito más en detalle en combo jack entrada del cuarto y xlr salida para limpiar estoy muy interesante dos creo que en algún momento vamos a realizar un vídeo en el cual pues hay diferentes formas de conectarlo no es de mucha ciencia no hay diferentes formas de conectar cuando trabajas con un solo subwoofer con un solo bajo con dos hasta con tres por ejemplo y vamos a hacer un vídeo un poquito más adelante explicando cómo se conectan no es cosa del otro mundo pero muchas veces pues nos pueden servir algunos detallitos como dice acá quick smart display el monitor no tiene mayor en ciencia y este es este es este es el subwoofer el x 200 clase de verdad y fue bueno vamos a darle a ver a ver qué tal funciona ya todo junto verdad que amigos acá les presenté el subwoofer el x 200 de la marca electro voice así que este esto ha sido todo amigos en lo personal me encantado esta marca creo que es cuestión de gustos cuando tú escuchas cuando vas al centro de servicio y tú escuchas diferentes clases de sonidos en diferentes speakers tú dices esto me gusta esto no me gusta pero también es de acuerdo al gusto de tus oídos al gusto de tubo de la torna valga la redundancia al gusto de tus deseos que puedan salir de un speaker como es así que amigos suscríbanse a mi canal vamos a como le repito estar llevando así vídeos cortos y pues en algo puede servirnos nos vemos hasta la próxima salud y